La Caimana La Caimana Todo el que llegaba llamó Monumento Nacional Busca Rita La Caimana solo por verla bailar ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana Rita yo no sé qué tiene con todo su movimiento Parece una rana seca cuando se la lleva el viento ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana El día que Flora Soto ha vallado en cauto cristo En baile se oyó otro grito y Rita fue quien lo dio ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana Rita se montó en un buey y casi se estaba ahogando Y como que ella es de ley y en el lomo iba cantando ¿Cómo baila Rita La Caimana? La Caimana ¿Cómo baila Rita La Caimana? Cantela La Caimana La Caimana La Caimana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video